Si vives como yo vivo, yo vivo matando, acabando, gustando al hostia, te crees que el sangre que el mando. Yo vivo acabando, hey, hey. Si vives como yo vivo, yo vivo matando, acabando, gustando al hostia, te crees que el sangre que el mando. Yo vivo acabando, hey, hey. Y el todo es ordenado, vengo abriendo hueco, dejándolo pegado. Yo poco para mi público que siempre me ha apoyado. Y a los que no entiendan, dejaré orientado. Que no cometen sin andar al sillao. Soy un killer que me hará sabaleao. Ese es el viejo gran, vuelve dedicado. Banqueado, ranqueado y lo que os tengo no he regalado. Para obtenerlo, bastante me he chabao. Y lo que proyectaré será pesado. Y el tío y el sol quedará todo acombrao. Ya le escucho el matimao. Muchos se molestan al saber que sigo progresando. Muchos no están en sus canciones, dicen que están en el mando. Muchos no están en sus canciones, dicen que están en el mando. Y esto es cansao. De lo que comentas que aquí tú estás guillao. Esto es de mi nombre, mi apellido arranqueao. Lo que quieras, guerras, lo dejaré aplastao. No seas mamá, huiste mucho cuidao. Antes que cometen siempre mire pa' lao. Yo soy el propio de esto, estoy bien ranqueao. Muchos que me tiran, ninguno me ha pagao. No seas mamá, huiste mucho cuidao. Oh, cuidao. Muchos se molestan al saber que sigo progresando. Muchos están en sus canciones, dicen que están en el mando. Muchos se molestan al saber que sigo progresando. Muchos están en sus canciones, dicen que están en el mando. Muchos se molestan al saber que sigo progresando. Muchos se molestan en sus canciones, dicen que están en el mando. Muchos se molestan al saber que sigo progresando. Muchos están en sus canciones, dicen que están en el mando.